Cállate La plata se le paga mañana, ya se dijo a ella, nadie le está abriendo, hasta que se le paga mañana. No, mañana se le paga todo a ella, lo sabe, lo que pasa es que ella se ha robado mañana, hasta mañana se la paga. Cuando ella mañana le paga, espero que ella le diga al barrio, cuando le pague, cuando le pague, ella tenga las ganas de Chile. Ok, cuando usted le pague, espero que no sea así. Ok, mañana cuando le pague, espero que ponga el micrófono ahí y diga que yo le pague. Ok, mañana cuando le pague, ponga el micrófono. Ok. No, 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 yo quiero que ella le ponga el quito, lo ponga ahí, porque ya no le pague.